La Fiesta Galicia es yo así, más arriba, mirando a feo, miente música, móvete conmigo, cuerpo muy sexy, mente muy gente, sube a música DJ, Galicia está de fiesta. Galicia está de fiesta. Galicia está de fiesta. Esa no es una fiesta caldera, es una noche para fiesta, canta o me son, baila o me son, o son la mía terra. Galicia es yo así, más arriba, mirando a feo, miente música, móvete conmigo, cuerpo muy sexy, mente muy gente, sube a música DJ. Galicia está de fiesta. Galicia está de fiesta. Galicia está de fiesta. Galicia está de fiesta. O Coruña, Orense, Pontevedra, Lugo. Galicia está de fiesta. 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 Galicia está de fiesta.